Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí hace una la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la venta la ve de paella. ¡Aquí hace una paella! ¡Aquí hace una paella! ¡Aquí hace una paella! ¡Aquí hace una paella! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Hay que hacer pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Aaah! ¡Llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama de la vida que traía paella! ¡Llama a la paella! ¡Llama a la per GE! ¡Llama a la marea! ¡Llama a la marea! ¡Llama a Sevilla! y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 metros. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me va a... Me va a... Me mandó por la noche a mi mamá la paja del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba a visitar a la paja general. A lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriese.